Kia Motors India presentó en la Delhi Auto Expo 2020 Kia Sonet, presentado por primera vez en la historia, anticipándose ya como una SUV compacta global de la marca. El concepto se desarrollará en la segunda mitad de 2020 después del lanzamiento en el mercado indio. El concepto Kia Sonet muestra la tercera oferta de productos de Kia Motors en la India, dirigido a un grupo demográfico que siempre está conectado con el mundo en más de un sentido. Kia Sonet está diseñada para superar las expectativas de estilo de vida y tecnología de todos los clientes alrededor del mundo. Con un diseño moderno, dinámico y audaz, Kia Sonet está equipada con varias características de primera clase. Estas incluyen un aspecto llamativo, la exclusiva parrilla nariz de tigre de Kia, la geometría del espacio dentro de la malla de la parrilla, las luces diurnas de delineado de tigre y una distintiva iluminación trasera. En el interior, la Sonet está hecha para el joven indio, social, conectado y conocedor de la tecnología. La cabina está equipada con un sistema de infoentretenimiento y navegación de 10.25 pulgadas, un sistema de audio premium Bose y una transmisión manual inteligente. El concepto de Kia Sonet también permite apreciar el mejor espacio interior de su segmento, así como ciertas características de primera clase especialmente diseñadas para los consumidores locales. Kia Sonet es un testimonio de los productos de Kia enfocados y orientados hacia el consumidor con el enfoque de la armadora en la innovación. Kia Sonet presenta una mirada anticipada de una futura SUV compacta que se lanzará en la India en la segunda mitad del 2020. ¿Les gustaría que llegara a México? ¡A nosotros nos encantaría! Gracias. 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 Gracias.